Este le llama felicidad. Es así, después de ver a Ramiro Funes Mori cortar y salir jugando como si fuera Beckenbauer, medio que perdés perspectiva. Lo que conocés por realidad empieza a destejarse sin remedio. Esto no puede durar, pensás, pero pasa el tiempo y la euforia no cede, ni se desdibuja el espejismo. De algún modo, toda esta experiencia muñeco gallardo se parece bastante al primer viaje de ácido. Bueno. Ariana saca de la bolsa del supermercado los distintos fiambres y los elementos de la picada. Enrolla las fetas del jamón, troza el salamín, rebana el queso, filetea los pepinillos, sirve el maní, desempaqueta las papas fritas, enjuaga unas alcaparras, corta y perfuma con ajo el pan, dispone sobre la mesa unas hojas de menta, machaca pimienta de jamaica y decora el plato gigante con rulitos de mayo oliva. No lo sabe, pero Fernando está redactando el mensaje para decirle que justo esa noche le surgió una eventualidad y si pueden verse la semana pasada. Siguiente. Perdón, estoy un poco loco. El abuelo Juan era como un místico, siempre callado pero con la palabra justa a la orilla de la boca, con todos los nombres de las plantas y los pájaros dando vueltas en la memoria, pero no solo los nombres, sino los pájaros mismos, hechos solamente de pájaro, y los árboles, puro brote y madera, hirviéndose. Cuando era chico, de alguna forma todo el campo confluía en el viejo, caminábamos tardes enteras, él me abría los alambrados con el pie para que yo pudiera pasar, sacudía el capital de mi cuerpo para que circulara lo vivo. Le gustaba el asado y el truco al abuelo, y Perón y San Lorenzo, porque uno dice místico y te imaginás un tipo como David Carradine en Kung Fu. Y no, al viejo no le sobró nunca un berretín, hablaba llano, con amor. Ahora, mientras escribo, miro el manual de conducción política de reojo, y pienso que las pocas cosas que tengo claras sobre el mundo y su funcionamiento se las debo casi todas al abuelo. Y pienso también que es una coincidencia un poco graciosa que todos lo llamaran Don Juan. Mi abuelo era un místico, y yo no puedo dejar de saludarlo cuando escribo, ni cuando hago casi todo lo demás. Ernesto baja del camión recolector en el Curbón de Garín. No tiene un mango y le pide de favor al colectivero que lo alcance. Esas dos paradas hasta el semáforo del arco. Es sábado de la mañana y en sus ojos rojos no hay vicio, sino cansancio laboral. Ahora empezó su fin de semana y la sangre le vibra mientras camina por la gorriti, y suena la clásica guerra de parlantes. Bachata, cumbia santafesina, polca paraguaya, chamamé, rock nacional, reggae y cumbia colombiana. La calle parece un escenario post-zombie, con un par de fisuras dando vuelta y muchas mujeres haciendo compras. El guille ya puso la manta de películas en frente de la panadería y Ernesto lo saluda. Los pibes que arranchan en la plaza y esperan respetuosamente su turno para poder jugar al fútbol saludan a este laburante que enfila en la Yax, la que choca contra el paradón del country y encierra el barrio cerrado Las Glorias. Se escucha en el aire, entre toda la nube musical, cómo se cortan las primeras botellas de coca, y salen a bailar de mano en mano las jarras del tetra cortado con managos. Bien fría es igual a la coca, dice uno. Y suenan en su recuerdo las palabras de Agustín. Que un par de meses antes, en un man flash de potsy, le hizo perder una pierna por querer parar un 720 a las piñas. Ernesto llega a su casa y ve a su mujer preparándole el ritual, moviendo los parlantes al patio y acomodándole la mesita donde pone la jarra metálica que va a ser llenada una y otra vez, mientras la música lo transporta hacia no sabe muy bien dónde. El día que Neymar se rompió una vértebra, se rompió también nuestro televisor. Igual, miramos a Colombia por streaming, juntamos moneditas perdidas por la casa para comprar fósforos y cigarrillos. Cenamos fideos con agua, fumamos y tomamos café. En Brasil y en los televisores que sí funcionaban, James Rodríguez, seis goles, decía que los hombres también lloran. ¿Qué hacemos en este tiempo sin tiempo? ¿Qué timón agarrar si no vemos timón ni pensamos en él? ¿Tan prescindible que nos volvimos y ni siquiera nos dimos cuenta? Los únicos gobiernos a los que les importa la cultura son las dictaduras que se encargan de ahogar voces. ¿Y a nosotros quién nos ahoga? ¿Quién nos baja de este barco lleno de hastío? ¿Dónde está la tortura? La muerte, el exilio, las listas negras para darnos entidad. No somos una amenaza. Nada de lo que hagamos, nada de lo que digamos va a ser tambalear. Nada. Nos falta un crimen opresivo para enaltecer nuestro arte. Que nos linchen por leer o cantar algo, que se hagan racias y pogromos, que nos metan en cara por absolutamente nada. Igual que antaño, hoy hay muchos artistas con una obra tibia y mediocre listas para volverse genial por una muerte, un asesinato, un suicidio sospechoso, una desaparición, un exilio. Hay bochas de pichones de Andrés Caicedo o de Gianni Joplin listos para que sus pijitas sean chupadas post-morte por condescendientes que buscarán enaltecerse enalteciendo a quien debieran haber dado la mano mientras aún vivía. Por eso, hoy, necesitamos perder esta orfandad y tener cárceles, campos de concentración, policía secreta, traidores, comandos mataputos, matacomunistas, matadrogadictos, que no falten organismos sensores, prohibiciones para trabajar, recibir amenazas de muerte, sentir el gusto de la picana, del submarino seco y escribir mil cartas y canciones desde el desarraigo. Cuánta desolación que hay en nuestra época y qué tan foco importamos. Qué insípida, pasajera, ínfima que es nuestra obra porque todos estamos tan vivos. Un artista sin fuerza en contra es una bolsa vacía y como dijo un pelado drogadicto, lo peor para nosotros es la libertad. ¡Bien! ¡Bien! Si tu texto empieza con la hora en que estás escribiéndolo, estás muerto. Si tu personaje fuma lento y mira el vacío, estás muerto. Si es un lumpen que la toma toda y mexicanía el diablo, estás muerto. Si cumple las fantasías por las que despertás manchado y con vergüenza, estás muerto. Si la clava en el ángulo de 40 metros o si la cerras todas y goza con eso, también estás muerto. Últimamente las historias salen más caras que las flores. A Pedro y Mario les tocó el control de tránsito de la subida donado a Panamericana. Después de estar tres horas chupando frío, calentándose apenas los pies con un caloventor minúsculo para un Audi TT. El conductor está tan en pedo que ni siquiera puede coimearlos y encima está escuchando Get Busy de Jean Paul, versión cumbia. Yo soy vecino de mi liatía, no me rompa las pelotas que tengo el mismo abogado. Me tocan y mañana mismo están los dos en Ciudad Oculta pidiendo documentos de noche. Los dos se miran con el aplomo de años de oficio. Pedro va a pedir refuerzos. El tipo del Audi ya se durmió y ambos tienen que cuidar que no les pase nada. Mario putea por dentro. Pedro también. Ninguno de los dos sabe que el mayor deseo del otro es ir a la caseta a hacerse una paja cruzada. Si te gusta Sims, sos desocupado. Estás pudeando todo el día porque tu vida es una mierda, pero no haces nada para cambiarla, así que no jodas y seguí leyendo. Si te gusta Sims, sabés que el peronismo no tiene que ver con la reivindicación de las clases bajas. Sabés que el peronismo reivindica comerse un chori con chimi un martes a la tarde después de hacer nada y antes de seguir haciendo nada. Sabés que el peronismo tiene que ver con garcharte una mina hermosa y que lo demás nos chuque un huevo. O los dos. Si te gusta Fontana Rosa, repartís verdura en el rastrojero, sos radical medio gorilón, dijiste que Néstor no estaba en el cajón y te quiero como un padre. Si te gusta Sacheri, también te gusta Campanera y no podés creer la farta de libertades que hay en este país. Si te gusta Amado Nervo, nunca leíste un libro en tu vida. Si te gusta Rimbaud, sabés que la vida es mucho más importante que la literatura. Si te gusta Cucurto, es porque no leíste a Cis. Si te gusta Ollo, no sabés nada de literatura, pero tenés un máster en chupada de pija. Soy Messi de la chupada de pija. Si te gusta Lenin, tenés 45 años y estás cursando segundo año de Sociología en la UBA en el año 98. Si te gusta Bucay, bueno, estás jodido. Si te gusta Soriano, quiero jugar en tu equipo. Si te gusta Lazo Campo, pensás que los negros tienen menos derechos que la gente como uno. Si te gusta Casas, leés la irreductible y sos fan de PES. Si te gusta Marx, bueno, sabés que básicamente el problema es que la sociedad está dividida en dos bandos. Los que tienen papusa y los que no. Si te gusta Lacan, hacés terapia hace 10 años y no avanzaste ni un paso, pero seguís teniendo fe ciega en tu cico, ya lo vas a resolver. Si te gusta Sartre, sos un forro que es a polera y nunca había una línea de montaje en su vida. Si te gusta Hegel, bueno, básicamente no chupaste la pija ni una vez en tu vida. Y para tocarte una teta hay que esperar hasta la cuarta cita, así que dejá de leer Hegel y pedíle a tu amigo unos libritos de hoyo. Si te gusta Sartre, garchá bien, tenés antejo culo de botella, cada dos palabras de sí burgués y sos básicamente infumable, pero garchá bien. Si te gusta Feynman, sos lesbiana vieja. Si te gusta Barro, tomás muchas drogas. Solo así te puede gustar Barro. Si te gusta Sebaki, sos adicto a la serie Yankees, adicto a la Coca-Cola, adicto a YouTube y adicto a las papas fritas. Si te gusta Foucault, pensás que la psicología es una ciencia que quiere disciplinar a la persona. Pensás que la medicina es una ciencia que quiere disciplinar a la persona. Pensás que los hospitales, las cárceles, los manicomios, todas las instituciones quieren disciplinar a las personas. Me parece que estás un toque paranoico, así que te da el bolchón y no jodas más. Si te gusta Isabella Allende, tenés que leer a Bolaño. ¿Es eso o Una Muerte Lenta? Si te gusta Walsh, sabés que la literatura es importante, pero siempre es más importante la vida. Y odiás a los forros cínicos que a todos les chupa un huevo. Pero lo más importante de todo, si te gusta Zidane, sabés que todo lo que importa aprender en la vida, se aprende en una canchita de fútbol. ¿Qué te ha dado a San Pablo Azul? ¡Ah, no, no, sí! ¡Cállate los pillas! ¡Adiós! Bueno, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!